Esta semana que se vienen las tres semanas de medio duelo por las tragedias que pasaron con la destrucción del templo. Todo comienza un 17 de Tamuz cuando se rompen las murallas. Estamos analizando las cinco cosas que recordamos y por qué hacemos el ayuno. ¿Está bien? Muy bien. Las cinco cosas. Voy a analizar. Por ahora analizamos. Estudiamos que el 17 de Tamuz se destruyeron las tablas, las primeras tablas que Dios entregó. El 17 de Tamuz pusieron un ídolo en el santuario. Muy bien. Vamos al tercer punto. El tercer punto. Leo. Leo del artículo del Rav Bittor. Uno de los acontecimientos trágicos que recordamos en el 17 de Tamuz es la interrupción de la ofrenda diaria en el Bet Amidash, gran templo de Jerusalén. ¿Cómo se llamaba ese sacrificio? Corban. Atamid. ¿Por qué Tamid? Porque era diario. Se hacía todos los días. Había uno a la mañana y otro a la tarde. Uno en Yajarit y otro en Minjá. Por eso tenemos el resto de Yajarit y Minjá. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa un 17 de Tamuz? Vamos a ver. En el Bet Amidash, Yosifria, se ofrecían cada día dos sacrificios. Uno por la mañana y otro por la tarde. El sacrificio diario era tan importante que también se hacía en Shabbat y hasta en Yom Kippur. Fíjense, era tan importante ese sacrificio de todos los días que, bueno, cae Shabbat. Entonces, Shabbat no se puede prender fuego, ¿no? Shabbat no se puede prender fuego. ¿Se hacía el Corban o no se hacía? Sí. ¿Se prendía fuego? Sí. Se hacía en Shabbat. También en Shabbat no se puede matar, ¿no? Se podría matar a un animalito o hacerle yejitá. Pero para hacer el Corban había que hacerle yejitá. ¿Se hacía en Shabbat? Sí. ¿Cómo? ¿Se hacía todo? Sí. Era tan importante. La Misbah, que tenía que ser todos los días, que inclusive se hacía en Shabbat. No solamente en Shabbat. También en Kippur. Sí, en Kippur. Sí, en Kippur. Prevalecía que había que hacerlo el Corban también. Hasta en Yom Kippur. Esta Misbah fue cumplida ininterrumpidamente desde el momento que fue ordonada a Moshe Rabeno hasta el día 17 de Tamuz del año 586 antes de la Era Común. Es decir, fíjense, desde que Dios se lo dio a Moshe, más o menos 700 años no se dejó de hacer. A la mañana y a la tarde. A la mañana y a la tarde. Todos los días. Shabbat, Yom Kippur, la fiesta. 700 años. O sea, díganme que no es una tragedia que de repente se deje de hacer. Era un servicio a Dios muy importante. Sí, pero ellos solo hacían los Kohanim, ¿no? ¿Qué? ¿Los Kohanim? Obvio que el Corban lo tenía que hacer. El servicio, pero ese Corban era como el servicio a Dios de todo el pueblo de Israel. Los Kohanim eran como enviados nuestros, ¿no? En nombre de todos. Claro. Siempre, siempre. El Corban era en nombre de toda Miserael. Es más, ¿cómo se compraba todos los Corbanot del año? ¿Con qué dinero se compraba? Con el dinero del pueblo, que daban en el medio shekel. ¿Se acuerdan que todos tenían que dar un medio shekel? Y también daban cada hombre de 20 a 60. Y por familias, todos daban. Eso era como que toda familia de Israel participaba en el servicio del templo. Y con ese dinero se compraban todos los Corbanot que se hacían todo el año. ¿Está bien? Perfecto. Buena acotación. En los tiempos del primer Betamigdash, el ejército de Babilonia invadió Jerusalén. La muralla de contención de la ciudad fue destruida un día de 9 de Tamuz. Estoy hablando del primer templo. Pero el Betamigdash, que estaba protegido por otros muros internos, siguió operando. Y el sacrificio diario era la mejor prueba de ello. O sea, que a pesar que habían destruido la muralla, todavía había otras murallas internas. Y el templo seguía, y seguían dando los Corbanot. La Gemara cuenta que el día 13 de Tamuz, los kohanín, los sacerdotes que estaban a cargo de los sacrificios públicos, comenzaron a quedarse sin animales. Trataron de sobornar a los soldados del ejército invasor para conseguir animales a cualquier precio. Esto funcionó por cuatro días. Hasta el 17 de Tamuz. Ese día, por primera vez en 700 años, el sacrificio diario no fue realizado. Y así, el Betamigdash, aunque siguió en pie por tres semanas más, porque desde el 17 hasta el 9 de Abzío, dejó virtualmente de funcionar como tal. La Gemara, quiere decir que se estaciaron las ofrendas. Claro, o sea, el ejército invasor ya dejó de, inclusive si querían sobornarlos o que nos den, dejó de darlos. Pero ahora va a explicar exactamente qué pasó. Mirá lo que pasó. La Gemara Yerushalmi, Tahanit, capítulo 4, cuenta que algo similar ocurrió en los tiempos del segundo Betamigdash. Betamigdash. Algo similar. Espera, acá como que hasta ahí pudieron y después de eso ya no tenían más ningún animalito, ni siquiera le dieron, entonces dejan de hacerlo. Algo parecido, no igual. Pasó en el año 68 de la era común, pero ahora estamos hablando del segundo Betamigdash. Bienvenidos los que están entrando ahora, estamos hablando del 17 de Tamuz, por qué hacemos el ayuno. Entonces estamos hablando de que un 17 de Tamuz dejó de ofrecerse a los corbanos. ¿Qué pasó en el año 68? Leos. Los kohanim trataban de adquirir animales del ejército enemigo. En este caso, no era, era Roma. ¿Está bien? Les entregaban a través de la muralla dos baldes llenos de monedas de oro y a cambio a los romanos les entregaban dos animales kajer para el sacrificio diario. Hasta que un día, los romanos tomaron el oro y colocaron en los baldes, miren qué degenerados los que hicieron. ¿Qué colocaron? Obvio que tenía que ser un animal kajer, no para los corbanos. Dos cerdos. Sabían que para nosotros es un animal impuro. Entonces pusieron dos cerdos que saltaron fuera del balde antes de llegar al otro lado de la muralla. O sea, Barujayén por lo menos ni siquiera entraron. ¿Está bien? Porque saltaron fuera del balde. Este evento, de cualquier manera, quedó grabada en nuestra memoria como un trauma nacional. Imaginé que vos vas a hacer las cosas bien, como Dios manda, y de repente dos cerdos. En el famoso libro, La guerra de los judíos, tomo 6 de Fabio Josefo, escribe lo siguiente. Tito, el general romano que encabezó la conquista de Jerusalén en el año 68, ordenó a su ejército abrir una brecha en la muralla de la ciudad para que sus soldados pudieran acceder sin dificultades. Ese día, Tito escuchó que el sacrificio diario no había sido ofrecido por primera vez desde el año 516 ante la Era Común. O sea, cuando se construyó el segundo templo, otra vez volvieron a hacerlo. Pero ahora es cuando se va a destruir el segundo templo. ¿Está bien? Y al escuchar, o sea, que también, desde el año 516 ante la Era Común hasta el año 68, ¿está bien? Más de 580 años venía que siempre se hacía el corbán, siempre se hacía el corbán. Y otra vez, de repente, dejaron de hacerlo. Al escuchar esta triste noticia, ¿está bien? Este día, Tito escuchó que el sacrificio diario no había sido ofrecido por primera vez desde el año 516 antes de la Era Común. Y el pueblo judío, al escuchar esta noticia, quedó completamente desmoralizado. Hoy, lamentablemente, no contamos con el Betamigdash, con el gran templo, pero de acuerdo a la indicación de nuestros profetas, los sacrificios son reemplazados o representados por las tefilot, plegarias, rezos. La primera tefilá que decimos en la mañana se llama shaharit, que representa el sacrificio de la mañana, tamid, shel, shahar. Y en segundo lugar, la tefilá de la tarde, minjá, por el sacrificio de la tarde, tamid, shel, ben, arváid. Y algo más, diariamente, recitamos un texto, ¿no? Los Tehilim, en el rezo, en un montón de lugares, mucha gente que reza, Tehilim, los salmos, poemas religiosos escritos por el rey David, llamado shir sheliom. Y todos los días decimos el shir de cada día, ¿está bien el día yom brillón, yom jení, domingo, lunes, martes, el shir? Cada día de la semana recitemos un texto diferente. Y antes de la recitación decimos, este era el canto que cantaban los leviim, los levitas, que eran los asistentes de los kohanim, encargados, entre otras cosas, de la música y los cantos que se entonaban en el Betamigdash. Estos poemas de Tehilim eran recitados por un mínimo de 12 hombres, ¿está bien?, por lo menos eran 12, en un Duján, en el Duján, que era como una plataforma. Esa plataforma tenía tres escalones, en el momento que se ofrecía el sacrificio diario, por la mañana y por la tarde. ¿Está bien?, en el momento que se ofrecía el sacrificio diario, por la mañana y por la tarde, esos también, ellos leían el Tehilim o cantaban el Tehilim. Y bueno, hoy en día no tenemos el Betamigdash, pero por lo menos nos queda el rezo, nos queda el rezo, nos queda el mismo Tehilim que decimos todos los días, Baruch Hashem. ¿Se entendió? Está bien. Ahora vamos a ver quién está obligado. Hasta ahora analizamos tres, nos quedarían el cuarto y el quinto. Pero antes de entrar en eso, vamos a ver quién está obligado y quién no está obligado a hacer el ayuno, ¿está bien? Bien, bueno, segundito. Segundito. ¿Dónde estoy? A ver, quién está obligado y quién no está obligado a hacer el ayuno. Voy. Leo. ¿Quién no está obligado a hacer este ayuno? Menores de edad. Menores de edad. ¿A qué llamamos menores de edad en el judaísmo? No menor de 18 años. ¿Qué menores de edad para esto? Niños menores de 13, porque no son Bar Mitzvah. Y niñas menores de 12, porque no son Bat Mitzvah, están completamente exentas de este ayuno. ¿Está claro? Si la niña no tiene ya 12 años cumplidos y el niño no tiene 13, este ayuno de 17 de Tamuz no lo tienen que hacer. Las mujeres embarazadas, mujeres embarazadas, exentas, no tienen que hacer este ayuno. Mujeres lactantes. Mujeres que están, ¿está bien? Amamantan a sus hijos. En muchas comunidades sefaradíes, la tradición es que después de dar a luz las mujeres, están exentas de ayunar durante 24 meses después del parto. Fíjense, o sea, inclusive si todavía no están amamantando, si ya no están amamantando, pero están dentro de los 24 meses de que tuvieron un hijo o una hija, este ayuno en muchas comunidades sefaradíes no están obligados a hacerlo. Los sefaradíes no están obligados. ¿Está bien? Incluso cuando ya no están amamantando a su bebé. En otras comunidades sefaradíes y en las comunidades ashkenazíes, donde se excusa de ayunar a la mamá durante los primeros 24 meses, es si todavía están amamantando. ¿Está claro? O sea, dice, si está amamantando, está exenta. Si ya no está amamantando, tiene que hacerlo. ¿Está claro? Así dicen los ashkenazíes. Sefaradíes, dice, inclusive si no está amamantando, si trae rabobadia, no tiene obligación de hacer esta ayuda. Consulte con el rabino de su comunidad. Bueno, según la costumbre. Sigo. Una persona que se siente mal. Por ejemplo, síntomas de gripe, fiebre. Una persona con una enfermedad crónica, como diabetes. No puede ayunar en esta ayuna. ¿Está claro? No debe hacer el ayuno del 17 de Tamoso. ¿Cuándo comienza el ayuno? Familia Toledo, bienvenido. ¿Cuándo comienza el ayuno y cuándo termina el ayuno? Comienza al amanecer. Vamos a ser más exactos. Setenta y dos minutos antes de la salida del sol. ¿Está claro? Preguntan si tiene 12 años y está en su conversión, si tiene que ayunar. Vamos a decir así. Si está haciendo la conversión, ya están practicando para hacer las mismas. Practican para ya cumplirlas. Entonces decimos así. Yo entiendo que sí. Que si ya tiene más de 12, que haga el ayuno. Porque ya está. Es verdad que está haciendo el proceso de conversión. Pero en el proceso de conversión ya se empieza a cumplir. Entonces yo diría que sí, que haga. Si mayor de 12, que haga. ¿Está claro? Bueno, inclusive si está haciendo la conversión. Es verdad. Podría decir absolutamente. ¿Está obligada o no? Y obligada o no, porque todavía no es judía. Pero nadie hasta que no es judío no está obligado. ¿Está bien? Cualquiera cuando está haciendo la conversión todavía no está obligado. Pero obvio que tiene que practicar la misma otra. Para ya, para entrenarse, ¿no? Entonces por eso. Yo entendería que mejor que sí. Si ya es mayor de 12, como que sería como una chica mayor de 12. ¿Está bien? Bien. Contesté. ¿Cuándo comienza el ayuno? 72 minutos antes de la caída del sol. ¿Y cuándo se termina el ayuno? Con la salida de las estrellas. ¿Está claro? Entonces el ayuno va a comenzar en este año, 2022, el domingo a la mañana. Antes, en el amanecer. 72 minutos antes de la salida del sol. Hasta esa hora se puede comer. Yo me quiero levantar a las 3 de la madrugada. 3 y media de la madrugada. No sé. Hay que ver la hora exacto. Acá en Israel. Porque acá es muy temprano. En otros países hay hasta las 5 o 6 de la mañana. Pero acá es tempranito. Si uno se quiere levantar y tomar un café con leche. ¿Quiere comer algo? Se puede. Dijimos una condición solamente. Que cuando se va a dormir. El sábado de la noche, en este caso. Porque este año cae. Que piense. Yo todavía no empecé el ayuno. Cosa que si me levanto y quiero comer algo, puedo comer. Porque si no piensa eso, es como que ya empezó el ayuno. Y si se levanta no puede comer nada. ¿Está bien? Entonces que ponga la condición. Si me llevo a levantar y quiero tomar o comer algo, como o tomo. Les enseñé algo más que enseñé ayer en otra clase, en un grupo de Zoom. Que alcance a componer esta condición, la podría poner una vez en el año o para siempre. Podría decir, miren. Yo nunca empiezo, todos los ayunos de mediodía, que son desde el amanecer hasta el anochecer. Yo cuando me voy a dormir a la noche, nunca empiezo el ayuno. Yo me voy a dormir. Y si me llevo a levantar y quiero comer, ¿cómo? Porque si, con pensar de esta manera, ya saben que nunca empezaron el ayuno. ¿Entendieron? Alcanza a componer esta condición en el pensamiento, por lo menos una vez. ¿Está bien? Alcanzaría a lo mejor para siempre, pero si quieren una vez por año, díganlo. Si yo siempre que empiezo un ayuno de mediodía, ¿cuál es una zona de mediodía? No lo empiezo cuando me voy a dormir. Si me levanto y quiero comer algo, ¿cómo? ¿Entendieron la condición? Les expliqué por qué. Porque si no, cuando se fueron a dormir, es como que ya empezó el ayuno igual. A pesar que es como que lo empezaste antes. Muy bien. ¿Cuándo termina el ayuno? Con la salida de las estrellas. ¿Está bien? Con la salida de las estrellas termina el ayuno. ¿Si se puede trabajar o no? Bien, buena pregunta. ¿Se puede trabajar en el ayuno este? Todos los ayunos de mediodía, también de mediodía, se puede trabajar normalmente. La vida es normal. También se puede bañarse. Te puede calzar zapatos de cuero y se puede untar con cremas. No hay ninguna prohibición. ¿Está claro? Esas prohibiciones son solamente los ayunos completos. Inclusive, hasta inclusive, marido y mujer pueden estar juntos. ¿Está claro? Relaciones. O sea, no está prohibido. Eso está prohibido en Yom Kippur o en Tishabea. Pero en los ayunos de mediodía, todas estas prohibiciones no rigen. Lo que está prohibido es comer y tomar. Bueno, quiero ver si hay algo más para decir. ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿Tienes alguna pregunta? Escuchen. ¿Cómo va a ser? Hacemos así. Vieron que la clase siempre dura 40 del Zoom. Entonces, ¿se corta la clase? 15 minutos exactos. Empezamos de nuevo la clase. ¿Está bien? Hacemos 15 minutos de recreo. Me quedaría hablar de dos de los puntos por qué hacemos el ayuno del 17 de Tamuz. Que es que se quemó un Sefer Torah y que se destruyeron las murallas. Hay que ver si podemos... A lo mejor ahora ampliamos un poco esa información. ¿Vamos a ver? ¿Está bien? Y vamos a seguir estudiando. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta que se les ocurra? Déjenme ver algo más. Bueno, algo rápido. En el rezo hay que decir, en la verajada de Yomea Tefilá, Anenu, Abinu Anenu. Contéstanos, Dios contéstanos, nuestro Padre. O sea, que reciba nuestro rezo. ¿Cómo se dice? Se llama Anenu, contéstanos. Está en la bendición de Yomea Tefilá. Hay que decirlo en el ayuno. Si no lo dije, no pasa nada, no hay que volver. Pero en principio hay que decirlo. Los Sefarabim lo decimos también en Yajarit, también en Minja. ¿Está bien? Y los hallen encima y muchos que lo dicen solamente en Minja. ¿Entendieron dónde queda? Déjenme nada más que subo la clase de judaísmo en vivo. Judaísmo en vivo, en 15 minutos seguimos inmediatamente.